¿Vamos acá? Voy a volver más tranquilo No, me acabo de tirar la reputa Está bien, tuta La reputa madre ¿Dónde vamos? Me tiré, me tiré Pero mirá la cantidad de gente ¿A los galpones? Está re lejos, tuta Está cayendo acá, Gonzalo Me tiró acá en paraíso Caemos tarde, pero bueno Todo culpa mía Uh, hay mucha gente en el paradis Sí, mucha, mucha Regulá, regular Vamos a hacer una jugada medio rara El fondo está libre, Frank El fondo, el fondo Ah, está, está, está Qué hijo de puta que sos Yo ya caí acá, boludo Esperamos, hacé tranquilo Uy, todos en PS Sí, boludo, porque está lleno de gente acá Sí Hay gente en el medio Vamos Tengo un toque, tengo un toque Acá me tiré Uy Quiero matarlo Yo lo mato, yo lo mato Tranqui, espera, espera Estoy ahí Acá vienen, por el pasillo Por el pasillo, por el pasillo Está real De la izquierda, ojo, ojo Estoy lleno. Nada. Ok, ok. Estoy cubriendo a la derecha. Hay uno por uno acá. Uy, ¿qué pasa? Acá hay uno por dos. Pará, pará, que venga el Santi. Uy, que lag. Que lag. Si viene acá, si viene Fanta. Estamos. Así estamos, eh. Así estamos. Llegó el Santi. No me gusta nada por acá. No, mira tampoco. Si escucho, escucho. No está. Está mucho acá. Si. Salto uno. Se está saltando. Se está saltando también. Veo uno, en la casa de 340 Me metí un head también Cuidado rápido que yo curo acá Viene, viene Está a la derecha, abajo tuyo Buena, buena, buena Me caí, me caí, pero no tengo nada No importa, no importa Pero oscuro, oscuro Venimos acá, Tutti Más acá, más acá No queda nadie Nadie en el medio Tengo, tengo Los de plantas que te pegaron en el carcazo Eran estos para mi Razor, algo Razor Sí, acá hay un Hay uno, hay uno en la casa que matamos La casa grande del norte Ok Se metió, no me vio, se metió abajo a la izquierda Digamos en la parte de playa ¿Quién tiene el M24? No Toma No, te lo tiré Estoy sin chaleco Gente, gente, gente al lado mío Estoy sin chaleco Gente, gente al lado mío Bien, se murió ahora Mira, ese No sé Es el R, tiene M4 Dos vidas Inde falta de vidas Tiro una sola Tiro una y dos Tiro una y dos Un kill Gracias Llevo el SLR Dos pibitos, me parecieron que han tirado 60 Ahora sí Acá hay una seca, esa Voy a pasar A ver Acá ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí estoy, eh Cascodos, hay uno tocado Hay uno ahí en el oeste Uy, tiro acá en TACMOC Qué cascados nuevos Vamos a pelear? Si, si Ya Disponemos Vamos a pelear ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me falta un chaleco Un chaleco molido Al lado de la piedra había un casco Ahí está Hay por cuatro también acá ¿Y vos, González, dónde lo bajaste? Seguro Estuvo así al lado de la piedra ¿Qué dan 2 y 2? Sí, dan 2 y 2 Están re pegados los chabanes Tiraban en dirección A ver, S.A. Acá tengo compensador de DSR, Santi Chaleco por 2 sano acá adentro Oh, me copa Allá hay un coso Silenciador, aquí hay alguno ¿Un versus ahí? ¿Le hace falta? Tengo 2 Agarra, boludo ¿Soy yo o lo escucho medio bajo a 11? Habla, habla, bajito ¿Ahí? No, tenía lejos, creo Vamos Acá está el chaleco usted Ahí, ahí, lo escucho mejor Santi, acá está el chaleco Tiene el 3, Santi ¿Qué cosa? El chaleco, tiene el 3, ¿no? Ah, sí Me pegaron una balita recién, pero... Como lo canté, dijo, me copa No, 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 el compensador No, 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 el compensador Falta en bala de 7 Toma Fuera ese ¿Cuántas balas de 7 te quedaron en la anterior? ¿Cómo? Uh, ahora lo escucho bajo a Gary Ah Poquita, pero agarré... 30 la pasada acá Estaban en el galpón Ah, no me quedé creer con 20 balas 15 balas No, no puede Yo caí dos veces, así que... No sé, calientren mucho si me caigo No te separe No te lo pongo, creo que no te pongo Si, no, yo tampoco No te lo pongo No te lo pongo, creo que no te pongo No, 19 No, 19 19... Yo no sé Yo maté uno, nada más ¿Cuántos mataron ustedes? Yo 5 No Yo 1 No Estaban jugando tu team en el canal Si Si, si Va, eran 3, no sé Había dos que tenían tag y el otro no Es un clavo jugar normal con ellos Porque hace cada uno la que canta, no andan así juntos Ah Mandan cualquiera A mi me gusta jugar a no ganar No, esto es esto, loco, hacen cualquiera Acá hay bandas de 7, que no estoy quitando A mi me gusta jugar Tengo un par Tiene una puleta M4 y una bocacha Dejuntar un par No, la agarrejo 30 más Ah, ok Tiene un puñado de la media Tirala trioday ¿Como arriba? Dale, dale Asi Acá las agarró antes Yo agarre 30 Andes Se que era amigo lia Estos looteados Si, saliendo del bootcamp para mi Vamos a llegar para el Me pareció escuchar un carcazo por ahi Mano a mano cuando lleguemos a cruzarnos con alguno El raptor se quedo El raptor se quedo Tiros en sur Si, pero mas lejos posible Si, se escucha re lejos Si, si, se escucha re lejos Tendria que haber auto y moto por todos lados Tendria que haber auto y moto por todos lados Si la gente usa un poquito mas La zona tendria que pegar mas En el early no mas Onda Agarra una nota y movete porque Yo no se que torneo jugué Que las primeras dos zonas cerraba Pero violenta Ah, yo juego un torneo de duos Asi con esa modalidad Cerraba Tenias que ir a la mierda Epa, cerca eso Y donde estaba? Adelante Al frente La montaña Igual los mato a todos me parece Lo veo allá atrás 70 Pará Ahí no, alejándose 65 Estan yendo por la izquierda Estan re lejos Van a bajar por van Le subimos? Dale Dale Capaz que estaban yendo a lutear también Ahí están 75 80 Te estan tirando Ya no vieron Se estan picando la balita cerca amigo Si se me pegaron ¿Lo veo uno? No lo veo mas Si Mira atrás del arbol Me pegaron Me pegaron Hay un paro yendo para la derecha Si, nos cayó el trago para atrás Al lado Ahí Dense vuelta Uno que lo busque Si Lo voy a buscar Por eso miraron me parece Creo que acá me cagan a tiro Pará, pará que subí de arriba con la mano Darin ¿Qué? Vení, vení, vamos a abrirlo Aquí viene gente Me voy a acusar con ustedes No, yo tampoco ¿Sí? Una MK No lo veo Están sacudiendo a mí pero no lo veo tampoco Hay 3 o 4 boli, no veo ninguno Hay gente como por allá Los cerró acá Y ellos también los cerró Ahí los veo, están llegando a las casas A la casa esa del 100 Arriba Están para arriba Hay uno ahí en esa casa de ahí Un par de atrás chicos Un par de atrás chicos La van a venir por una montaña No tenemos moe para salir de acá ¿Qué tal quedan? 6 boli Hay 3 o 4 Sí, hay que ganarra poco ¿Vamos las casas acá delante? Vamos, re poco 115 115 What? La puse ¿Dónde me tiran todo a mí? Tienen que bajar Hay gente que está rodeando pero re lejos Bro ¿Rodeando la zona? SD ¿Qué mentira? ¿Dónde está? Hay uno en la garita Me voy a ir a la casa que está al borde de la zona ¡Ah gente por atrás, gente por atrás! Es una piedra, oscura Tienen granada Se la puse toda Muy buena, muy buena Muy buena, muy buena Legatus Nos quedan 2-3 allá enfrente Sin verlos Ahí lo vi 120 en la casa Estoy busteando Deserro yo Hay que tumbar uno y correr O correr Están todos en la casa, ¿no? Hay uno en esa casa Se están abriendo por derecha O sea, por la derecha ella, izquierda nuestra Estoy yendo más derecho La estoy cubriendo con los árboles Tardy La más izquierda que pueda Hay uno Hay uno acá de borde de zona, a la derecha al sur ¿Qué atrás? Buena, buena, buena Si están adelante Están los 4 arriba 140 Marcos Amarillo Polo Ahí uno fuera en la piedra Uno fuera en la piedra en frente de la casa ¿Eso? Me la puso El borde El borde de zona izquierda Me la puso A g1 El otro lice pija Bien, 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 bien. Uno enfrente mío, 140, con Khar. A ver, joda, me tiraron. Ah, le levantaron a la boca. Ya estoy solo, en la punta de la casa. Cojo adentro de la casa. ¿Garán a nada? Me parece que se metieron dentro. ¡Gárranse, gárranse! Sí, está adentro de la casa. ¡Buenísimo! Uy, tata, ¿cómo te agarras? ¡Boludo, tata, con la fecha en la mano! Ay, placer. 8 más. ¡Uno!